Todos los días, se juegan la vida. Hace falta honor, confianza y valor para ganarte tus alas. A todos los aviones, tenemos un incendio en el norte de Bycon Ridge. ¡Venga chicos, a cargar! ¡A jugar! A ver qué sabes hacer. Ellos llegan volando. Ahí están las llamas, chicos. Cuando otros salen volando. ¡Qué pasada! ¿Qué tal si le damos un poco de caña? El equipo. ¡Caña! El valor. ¡Aguanta! Los aviones. ¡Agárrate fuerte! ¡Eh, guapetona! ¿Te has caído de un B-17? ¿Por qué eres la bomba? ¡Esto es pica! ¡En el blanco! Es Financial. ¡Eh, guapetona! ¡Te has caído de un B-17? ¡Es HSpihi! ¡Ha!